¿Cómo van, hijo? ¡Hola, cero! Pero, ¿que no te tocaron a ti los trastes? Sí, pero los lavé nomás por encimita. ¿Para qué no me vuelvan a tocar? ¡Huelía! Sí, mi amor. ¿Quién lavó los trastes? Es que, yo no nací para eso y tenía mucha grasa pegada. Pues te quedaron limpísimos. Mira el sartén de las enchiladas. Estoy orgullosa de Salvo y su poder corta grasa. ¿Salvo? ¿Yo qué? Tú, tú puedes lavarnos de la cena, mi amor. Ya van todos a cero. Y una vez más, Salvo, Besara. ¡Gracias!